Vamos a presentarles la primera de las ocho preguntas de la ciudadanía que fueron reunidas a lo largo de la República Mexicana. Todos los estados del país y dos ciudades de los Estados Unidos, Los Ángeles y Dallas. Y al finalizar la proyección de la pregunta que viene a continuación, también sumaremos un minuto por candidatura después de la pregunta para dar respuesta a la inquietud de la ciudadanía. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Jocelyn, tengo 21 años y vivo en la Ciudad de México. Y mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es ¿de qué manera el gobierno me puede garantizar de forma equitativa la economía entre hombres y mujeres? Candidata Xochitl Gálvez tiene un minuto para responder a la ciudadana. Jocelyn, ya hay una ley que permite que tú ganes lo mismo que un hombre, lo que hay que hacer es hacer la realidad. Además, conmigo vas a contar con el Sistema Nacional de Cuidados. En el pasado debate yo llamé a Claudia por su nombre. Veo que ella no lo va a hacer. Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narco partido porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Si salieras al mercado te darías cuenta que la tortilla pasó de 14 a 22 pesos, el frijol de 22 a 40 pesos, el aceite de 26 a 40 pesos, el huevo de 32 a 50 pesos. La realidad es que a los mexicanos el dinero no les alcanza. Vamos a trabajar para que tengas un empleo bien pagado aprovechando la relocalización de empresas. Gracias, candidata. Es el turno con un minuto para responder de la candidata Claudia Sheinbaum. Yocelyn, gracias por tu pregunta. En efecto, uno de los temas más importantes que no se ha logrado reducir todavía la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y ese va a ser un elemento central en nuestro gobierno. Ahora, en este sexenio, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido aumento en los salarios, ha habido más empleo, ahora voy a decir cada uno de los logros de este gobierno. Y es muy claro qué bueno que la candidata del PRIAN ha aceptado que es candidata del PRI y del PAN, del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó. Nosotros representamos la transformación. Y la transformación ha dado bienestar al pueblo de México. Y por eso vamos a continuar con la transformación y avanzar con la transformación. Bien, gracias, candidata. Es momento de escuchar la respuesta del candidato Jorge Maínez. Yocelyn, primero que nada te digo qué logramos ya. Logramos que se aprobara un aumento en el día de vacaciones que tienen las mexicanas y los mexicanos al año de 6 a 12 como días mínimos. Logramos que se apruebe en la Cámara de Diputados un aumento en las licencias de paternidad. Para que la construcción de roles de género al desarrollar una familia sea más equitativa. También logramos la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados que queda pendiente en el Senado de la República para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en su incorporación al mercado laboral. Hay que recordar que las mujeres mexicanas trabajan cada semana 40 horas no remuneradas y que 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para realizar tareas de cuidado son mujeres. Pero además te cuento que estamos planteando una jornada laboral digna con dos días de descanso a la semana que podría ser aprobada porque ya pasó por comisiones si hubiera voluntad de los partidos de las candidatas. Y además en el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10 mil pesos al mes. Es un compromiso con tu futuro y con el de todas las mujeres y los hombres de este país.